el campeón tengo guaynayeta para que te meto dos pofetas no venga a inventar conmigo cálmate cálmate acuérdate sabes tu tienes que reconocer tus posiciones mi posición es tope de la monta tu tienes que respetar los rangos yo soy el director de operaciones interiores referente a eso yo creo que ya sea nombrecito tienes que cambiarlo te queda un poquito grande honestamente el verdadero campeón es el campeón universal interno cinco estrellas pero ok yo no vine a eso sabán tú perdiste el rumbo lo perdiste tú necesitas dirección en tu vida tu carrera como profesional estás solo la seguridad que abandonó rey gonzález rey gonzález no te quiere no te quiere caballo hasta la pregunta cuando tú tuviste el problema quién salió a defenderte no me contesté nadie nadie salió cuando rey se me dio un problema quién salió con aquel palo que te quisiste fiesta exacto yo estoy organizando el camerino rudo y tú eres una pieza bien importante analízalo ok vamos a hacer algo vea la opinión de gilbert y vamos a hacer la más grande que he hecho en la historia en honor a ti y ve y vamos a hablar y vamos a decirle al pueblo de puerto rico donde está parado ahora mismo el campeón sabrán está bien yo sé que sí a mí te espero en la opinión estamos vamos a ir con la opinión de gonzález vamos a ir con la opinión de gonzález Gracias.